Estamos aquí con la gente, este programa pensado para toda la familia, para que usted aprenda no solamente a curar en la enfermedad, sino también en la salud. De alguna forma un servicio para que pueda prevenir. Y como siempre junto al doctor Alejandro Anderson. Hola, ¿cómo estás Elizabeth? Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el tema de la osteoporosis, como lo veníamos tratando. Desde ya que vamos a charlar de eso en nuestro segundo bloque. ¿Para qué hay que tratar la osteoporosis? Es una enfermedad que ataca no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, pero más que nada a las mujeres. En particular, compromete más a las mujeres por un tema hormonal. De todos modos, los hombres no estamos exentos. Otro tema que vamos a tratar, donde mi invitado, como digo yo siempre, va a ser él, es la epilepsia. Vamos a conversar acerca, no solo de qué es la epilepsia, sino de cómo se manifiesta, cómo reconocemos si alguien tiene epilepsia. Lo cual es importante para llevarlo a la consulta médica. Como siempre, las novedades del mercado con Cristina Kroll y el micro educativo de la Sociedad Argentina de Osteoporosis con el doctor Sergio Aspiz, médico endocrinólogo. Es decir, que el tema de la osteoporosis lo vamos a tratar desde distintos ángulos. Quédese aquí con nosotros. Les recuerdo el mail, neo arroba el sitio punto net, para que pueda participar. Los médicos van a brindarles asesoramiento. Vamos con los títulos y ya volvemos. Presenta Laboratorio Vagó para su Departamento de Neurociencias. Vamos a ver ahora, tal como anticipamos, una enfermedad, estábamos hablando fuera de cámara, yo le estaba comentando al doctor que es una enfermedad alrededor de la cual se han tejido siempre tantos mitos y además como si fuera un cuco realmente las enfermedades, la epilepsia, ¿no? Y en lo que tenemos que pensar es que, ¿cuál es el nombre de la típica crisis epiléptica? Gran mal. Y encima se le dice ataque, ataque de epilepsia, como si fuera todavía una cosa medio de brujería. Hay toda una cuestión cultural donde, bueno, pasa por la antigüedad, pasa por la brujería, pasa por la inquisición, pasa por todo lo que nosotros conocemos de nuestra cultura anterior. Sí, tiene historia. Y la gran verdad es que en realidad la epilepsia es una enfermedad orgánica, neurológica, no hay cosas psicológicas, mucho menos cosas demoníacas, hay circuitos en el cerebro, hay un problema del hardware. La verdad es que las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que son muchas, son 60, 80, 100 mil millones, no deben funcionar todas al mismo tiempo. Tienen que funcionar como por turnos, una y otra. Y la que no funciona, no funciona porque hay un circuito que le manda la orden para no funcionar. Al revés, la que funciona lo hace porque recibe el estímulo para funcionar. Cuando estos circuitos están mal, incluso en un pequeño grupito de neuronas, ese pequeño grupito empieza a batir todas al mismo tiempo, y ese campo eléctrico se expande a todo el resto del cerebro, o gran parte del cerebro, se enciende todo este cerebro al mismo tiempo, y tenemos la crisis epiléptica. Eso es la crisis epiléptica, que se autolimita sola, en general dura unos minutos, en general. Ahora, según cuál es el área del cerebro que se te enciende, será la crisis epiléptica que tendremos. Entonces, si se enciende todo el cerebro, vamos a tener una contracción masiva de todos nuestros músculos, una pérdida de conocimiento, que esa es la convulsión tónica, y después viene la fase clónica, donde hay movimientos alternativos de contracción y relajación. Luego los pacientes quedan completamente dormidos, quedan en realidad en un coma posterior, un coma post-ictal, así se llama, y después despiertan. En el momento de las contracciones, en particular en las tónico-clónicas, es donde se muerde en la lengua, ¿no es cierto? Poner cinturones, poner esto, poner lo otro, no tiene sentido, a veces se lastima mucho más a la gente de lo que se lo puede hacer. Pero no todas las crisis son de este tipo. Un paciente puede tener un grupo de neuronas que tienen que ver con el área de la vigilia, con el área que usamos para estar atentos y prestar atención, y solo desconectarse eso. Entonces, uno está haciendo algo, se queda como en blanco, los ojitos parece que se van para atrás, después dejas de hacer lo que estabas haciendo por unos segundos y después retomas la actividad. Esa es la ausencia epiléptica, crisis común en los chicos. Y hay actos motores también que los pueden tener, la famosa anécdota que tuvimos hace poco tiempo del remisero, así que la epilepsia es sumamente variada. Acá hay unos datos, aparecen entre 20 y 70 casos nuevos de epilepsia por cada 100.000 habitantes por año, es muchísimo. Una cada 250 personas tiene este cuadro y hay que diagnosticarlo porque es diagnóstico preciso. Consulta al neurólogo, tomografía o resonancia, electroenceflograma y tratamiento, porque siempre hay tratamiento para la epilepsia, para poder tener una vida normal. Se puede tener, porque vos contaste toda una sintomatología que realmente preocupa. Por supuesto que uno se puede integrar perfectamente a la sociedad y a las actividades que esto representa. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí con la gente. No se vaya. Laboratorios Amström